Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto poderle volver a saludar nuevamente a todos ustedes que nos están recibiendo en la señal en cada una de sus secundarias a través de la señal de DGTV. Nos da mucho gusto estar con ustedes y hoy trataremos un tema que es precisamente sobre la lectura, la importancia, la trascendencia que tiene la lectura en nuestra formación. Y bueno, pues para ello tenemos a varios invitados. Hoy nos acompañan padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica. Número uno es la señora Jessica Coronel. Es la que nos acompaña. Jessica, ¿cómo está? Bienvenida. Ella tiene una chica, una hija que está en segundo. Perfecto. El señor Jesús López, padre de familia también de la Secundaria Técnica número uno. Él tiene una hija en tercero. Tercero. Gracias por acompañarnos, Jesús. Gracias a ustedes. Nos acompaña María de Lourdes Pérez. Ella es madre de familia también de un alumno, un joven que está en primero. Él es varón, ¿verdad? Así es. Así es. Bien, gracias María de Lourdes. Y Florencia Martínez, ella es también madre de familia de una chica que está en segundo. En segundo. Segundo de secundaria. Sí. Todos ellos padres de familia de Escuela Secundaria Técnica uno. Y bueno, nuestra invitada, nuestra invitada del día de hoy es nada más, nada menos que la maestra María Rosa Prada Alonso. Ella es licenciada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido expresidente, es decir, dos veces ha sido presidente y socio fundador de la Alianza para Maestros, a la cual le damos una gran bienvenida. Gracias por acompañarnos, María Rosa, por estar con nosotros aquí. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de la lectura. ¿Qué importancia tiene la lectura para nosotros? Yo les quiero preguntar primero a ustedes, papás, ¿sus hijos leen? Sí. ¿Sí? ¿Qué leen? Ah, pues de las novelas que actualmente les gustan a los niños, como el libro de Bajo la Misma Estrella, el diario de Nikki, bueno, esa es mi hija. ¿Ha sido por iniciativa propia de su hija que ha empezado a leer? Sí, desde chica yo siempre le he, ha tenido libros, pero ahora del año que entró a la secundaria, como que le empezó más el fervor hacia el, no los que a mí me gustaría, pero pues mientras lea, dicen que eso es bueno. Ya dio un primer paso. En el caso de sus hijos, don Jesús, ¿su hija lee? Sí, bueno, de hecho somos una familia de lectores y yo sabio que con base en eso, los hijos al percatarse de que los padres leen, les crea esa curiosidad. Y esa curiosidad los lleva a buscar una literatura muy asecuada a ellos. ¿Qué lee su hija, por ejemplo? Los últimos libros que leyó son unas pequeñas recopilaciones de Juan Miguel Susuneguí, que hablan acerca de la historia de México, Pero desde otra perspectiva, Mónica, él es un sociólogo y lo ve, es un doctor, lo ve desde un punto de vista un poquito más rápido. Perfecto. En el caso de Jessica, ¿su hija lee también? Sí, últimamente mi hija ha estado, le gusta leer los libros acerca de las películas que han salido, Ella se pone a leer en todo esto, ella se pone a así como que a averiguar, está obteniendo, dice que ella me dice, me comenta, Que ella le gusta más el libro porque trae más detalladas todas las cosas que es lo que puede ver en pantalla, A lo que realmente dice o le explica mejor el libro. Sin lugar a dudas el libro nos lleva por la imaginación, cosa que la película, no tanto, pero Sin Sajo, Los Juegos del Hambre, Harry Potter, Se ha convertido en libros que los chicos han empezado a estar leyendo. Pero bueno, vamos a aplicar con una especialista, con la maestra María Rosa. El primer punto es, es difícil que los chicos comiencen a leer, tú como maestra, con tantos años con experiencia María Rosa, ¿Cuántos años en la docencia? Pues, desde los 18 años, ya no digo Juan, calcula. Más o menos ahí, ¿es complicado que tus alumnos lean cuando les pides que lean? Mira, ahorita los oí a ellos, los padres de familia que nos acompañan, y me dio mucho gusto lo que dijo nuestro compañero padre de familia varón. Don Jesús. Don Jesús, porque si el niño está ya en un ambiente de lectores, o sea siempre ha visto leer a sus padres, ¿Sí? A sus abuelos, bueno, a su esfera familiar toda, a sus hermanos mayores. El niño naturalmente va a querer leer, porque va a querer alcanzar ese nivel. Yo te puedo dar la experiencia de mi hijo mayor, que lo tuve que meter a que leyera en la escuela, y luego lo tuve que bajar de grado porque era muy chiquito, porque la fuerza quería leer como su papá. Tú conociste a su papá, y sabes que era un terrible lector. Sí, claro. Ok. Entonces, mi mamá también era una terrible lectora, te puedo decir eso. Y mi papá, en cambio, no, ¿sabes lo que mi papá leía? Leía el periódico. Pero entonces nosotros también leíamos el periódico, claro. Y claro, yo a los ocho años que leía en el periódico, a escondidas, pues lo que entonces era la nota roja, que entonces era chiquita, porque era todo el periódico, es nota roja, ¿verdad? No, sí, ¿a poco no? A mí me preocupa, y yo quisiera también que ellos intervengan para que me cuenten una cosa, porque a mí me preocupa con mis nietos, que también son muy buenos lectores, pero también tienen toda la tecnología a mano, ¿no? ¿Ustedes cómo sienten con sus hijos que la tecnología que tienen en las manos, o la pantalla, o lo que sea, les ayuda a leer o a no leer? ¿Cómo lo han vivido ustedes con sus hijos ahora con los dispositivos? De hecho, mi hija me tiene comunicación, tiene una vida social a nivel internacional, porque tiene amigos, conocidos, bueno, ya lo hemos conocido en España, en Argentina, en Chile. Entonces, ¿cómo le ayuda a conocer cómo se trabaja, cómo se vive en otros lugares? Entonces, en este caso, Miranda lo que hace es intercambiar situaciones personales de lo que se vive en esta sociedad en México, muy a pesar de que estamos reconocidos como un país de no lectores, de arriba a abajo, entonces ella intercambia ese tipo de ideas. Finalmente, lo que hace es recomendar lecturas, por ejemplo, quien más le gusta ahorita es Juan Miguel Zunzunegui, de hecho tiene documentales de él, de conferencias, y de Francisco Martín Moreno, que también le dio mucho la atención a sus novelas de historia. Entonces, la tecnología le ayuda a intercambiar, pero también a distraerse, es bien importante que los chicos también aprendan a equilibrar ese uso de las nuevas tecnologías, y con esa base, pues, y la supervisión, obvio, de los padres, para guiarlos, es muy importante que ellos asimilen todo ese conocimiento, pero que también lo transmitan, o sea, es importante. Dimos un paso, un salto cuando preguntas acerca de tener la tecnología, pero si nos quedamos un paso atrás, a ver. Nos vamos un paso atrás. Cuando le dicen los maestros a los alumnos, hay que leer este libro para la materia, lo primero que pregunta, ¿qué tan grande es y de qué tamaño es la letra? Eso es lo que todo el mundo pregunta para hacer. Yo ahorita también pregunto de qué tamaño es la letra, ¿o no? Híjole, con los dispositivos, bueno, la puedes ampliar. No, 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 pero de un libro. Ah, sí. De un libro no la puedes ampliar. No, 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 ya un libro ya es más complicado, ahí tendrías que usar una lupa nada más, o sacarle fotos estáticas para hacerlo más grande. No, 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 pero digo, uno también lo pregunta. Te voy a decir una cosa, mira, el asunto de un niño lector empieza desde el seno materno, fíjate. ¿Por qué? Porque desde el seno materno el niño ya oye, oye, oye cantos, oye cantos, oye que la mamá le habla, que el papá le habla, que los hermanitos le hablan. Y ya que nace, ¿qué hacemos? Lo arrullamos, le cantamos. Los niños, sobre todo, de una ciudad como esta, ya están muy en contacto con la letra escrita y muy en contacto con la imagen, ¿sí? Es muy diferente si estuviéramos en el campo y los niños no tuvieran tele. Entonces, así sigue ese proceso. El niño maternalito ya puede tener libros, ustedes lo saben, han visto esos libros que son de tela, que el niño los puede manipular y que aparte los hermanitos se los pueden prestar, ¿sí? Porque también es muy importante otra cosa, que el niño desde pequeño sepa que un libro se cuida, ¿sí? Un libro es un amigo, pero lo tienes que cuidar porque tiene un valor y tiene un gran valor estimativo. Entonces, después, la época más importante es la época preescolar, ¿sí? Porque ahí le narramos cuentos, lo ponemos a que él mismo nos narra el cuento a través de las imágenes. Cuando ya entra a lo que en el sistema… Aquí voy a dividir porque en el sistema privado sería pre-primaria o pre-first cuando es inglés y en el sistema público es hasta primer año, ustedes lo saben, primero de primaria, cuando el niño ya va a aprender a leer y escribir, ¿de acuerdo? Ustedes ya pasaron esas etapas con sus niños y gracias a Dios las pasaron yo porque muy bien. Entonces, en ese momento, es un momento muy importante, muy importante, porque el niño ya se va a fijar que tiene padres lectores o no los tiene, abuelos lectores o no los tiene. Aquí el papel de los abuelos es primordial porque el abuelo tiene más tiempo que los papás. La vida en esta ciudad es terrible. Los papás trabajan, la mamá trabaja, todo el mundo trabaja. Y quién tiene más tiempo, el adulto mayor, ¿de acuerdo? Sea el vecino, sea quien sea, no tiene que ser el abuelo. Entonces, en este proceso de la lectoescritura, es muy importante que el niño sea exitoso, para que quiera escribir y quiera leer, porque el niño tiene que querer lo que sea, querer. Ahí es donde nos topamos con que soy el niño que me gustaba que me leyeran antes de dormir, que tenía yo ese hábito de conocida, y que todavía en la primaria lo tuve, pero ya estamos en la secundaria, estamos en una etapa en donde estamos preparándonos para ir hacia el nivel superior, y ese es un tiempo corto en donde el chico hoy tiene que tener un gusto, una afición por la lectura, porque de aquí en adelante, hasta su carrera o el posgrado que llegue a ser, va a requerir estar leyendo demasiados libros técnicos, novelas, diferente tipo de literatura, informes inclusive, nacionales, extranjeros, todo tipo de literatura va a ser necesario que lea, cómo hacer para que esto lo pueda hacer. Ustedes ahorita nos comentaron que sus hijos tienen el gusto por la lectura, pero qué pasa por la lectura técnica en particular, si lo tienen, su hijo si lo tiene en la escuela. Sí, sí lo tiene, inclusive tengo compañeros en la misma escuela que luego lo orientan respecto a la lectura. Entonces estaríamos en la primera etapa, María Rosa, de que es primero fomentar la lectura, que es el primer punto, es fomentar la lectura para crear una cultura de la lectura, no solamente por la escuela, sino desde el hogar a la escuela y viceversa. Sí, lo que pasa es que cuando un niño pisa la secundaria, técnica o no técnica, o la tradicional o la de no sé qué, ya no sé en qué reforma estamos de la secundaria, a estas alturas de la vida, el niño ya tiene que tener ese hábito, ese gusto, porque entonces para el maestro es muy fácil, es muy fácil decir, mire, vamos a ver un gran autor, Cervantes, ustedes lo saben, nada más que si ustedes han leído a Cervantes en el original, ¿qué creen? Para eso ya se dice ser un adulto, pero hay muchos otros libros más pequeños que también nos pueden hablar de las vidas ejemplares, del Quijote, y que a lo mejor nuestros niños ya tuvieron contacto con ellos desde la primaria. Yo lo que primero le recomiendo a un papá es que lo lleve a los niños a todas las ferias del libro, sobre todo las especializadas para niños, y que el niño, y que le diga al niño, tú vas a escoger un libro, o sea, yo te voy a pagar uno. Un niño muy lector llevaría aparte dinero para comprar otro, habría juntado sus domingos, porque sabe que la feria es tal y tal. Por ejemplo, la que se pone allí, en Churbusco, allí, que es increíble, increíble. Yo he tenido experiencia ya con mis nietos, cuando mis hijos eran pequeños no, no había esa feria. Pero así había otras, y ya sabían las tutoriales, que tienen libros para niños pequeños. Entonces, cada niño debe salir de la feria con su libro. Hasta el pequeño bebé tiene que salir con su libro de telita, ¿sí? ¿Y quiénes le van a ayudar con el libro? El siguiente hermanito, ¿sí? Entonces, o la abuelita, o quien sea, alguien le va a ayudar, y el niño lo va a saber manipular, y va a ser suyo, eso es importante. Realmente, las cosas las cuidamos cuando son nuestras, ¿sí? Por eso ustedes están aquí, porque cuidan a sus hijos, están interesados. Si no, no estarían aquí. Y yo tampoco estaría, si no estuviera tan interesado en la lectura. Entonces, en secundaria, el niño tiene muchísimos maestros, que le van a pedir leer, le van a pedir resumir, le van a pedir aprender, le van a pedir matemáticas. Y ustedes creen, porque ahora se las pregunto yo a ustedes, que el maestro de matemáticas también fomenta la lectura, ¿o no? Sí, sí lo fomenta. ¿Cómo? Bueno, yo he visto trabajar maestro, y si él les ha pedido redacciones, les pide sobre el Quijote de la Mancha y todo eso, aunque el maestro sea de matemáticas, es precisamente por eso, para que los alumnos empiecen con el fomento a la lectura, aunque no sea de su materia. Jessica, por ejemplo, en el caso suyo. Bueno, con mi hija, yo he visto que trabaja lo de matemáticas, ¿cómo? Al entender el problema, para entender primero el problema, qué es lo que está manejando, qué es lo que le está solicitando, y cuál va a ser la operación que va a llevar a cabo. Para eso yo veo que el maestro así como que le pide, vuélvelo a leer, o cuando yo me dice, oye mamá, mira, pasa esto. Bueno, sí, pero ¿qué entendiste? ¿Qué es lo que entendiste del problema? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde? Ok, ya lo entendiste, ahora dime cuál es la operación que vas a llevar a cabo. Esto que se empieza ya a vivir a nivel secundario, donde los maestros empiezan a pedirnos la lectura, es donde entra otra etapa muy importante, que es las técnicas para la lectura. ¿Cómo hacer para leer? Y entonces, ¿dónde me siento? ¿Con qué iluminación? ¿Qué ritmos de lectura debo de tener? ¿De acuerdo con el tipo de libro? En fin, hay una serie de puntos que ya son importantes que vamos a adentrarnos, pero nos están llegando ya varias llamadas a través del chat, nos están haciendo algunas preguntas que vamos a escuchar y con gusto podremos responder, sobre todo tú, que tú eres nuestra invitada. Así es que, escuchamos, adelante. Claro que sí, Polo, pues mira, principalmente aprovechamos esta ocasión para saludar a las escuelas que están conectadas a través de nuestro chat y se van sumando poco a poco. Allá tenemos la escuela secundaria 5 que nos dice, excelente tema, ¿no? Y aprovecho para dos comentarios, de alguna manera categórica, dice, ¿por qué a los jóvenes no les gusta leer? Y también nos preguntan, bueno, ¿qué estrategias proponen para acercarlos a la lectura? Yo regreso con ustedes, ahí se las dejo mientras tanto, Polo, y seguimos aquí al pendiente. Muchas gracias por estas llamadas a través del chat. Y bueno, la primera pregunta, ¿no les gusta leer? Sí nos comentaban efectivamente que hay una estadística todavía de que somos un país de baja lectura y son pocos los jóvenes, que vienen obviamente de niños, de jóvenes que han tenido el gusto, tienen el gusto por la lectura. ¿Qué hacer? ¿Cómo fomentar? ¿Cómo ayudar a impulsar la lectura? Sería la primera pregunta, María Rosa. Mira, en lo que estoy totalmente de acuerdo es que si comparándonos, como decía nuestro compañero padre de familia, con Argentina, con Chile, con esos países latinoamericanos de una cultura más vuelta hacia Europa, pues porque realmente ahí las gentes son descendientes de europeos, alemanes, españoles, italianos, o de lo que quieran, es que es otro mundo diferente al nuestro, es muy diferente. Entonces, estas personas siempre han tenido como un nivel en general más alto que nosotros. Nosotros aparte somos un... Aparte, eso se va por porcentajes. ¿Cuántos millones de habitantes tenemos nosotros? El otro país latinoamericano que tiene tantos millones, pues ¿cuál es? Acaban de ser las Olimpiadas. ¿No? Brasil. Brasil, ese sí tiene todos los niveles que ustedes quieran, hasta de color de piel, todos los niveles que ustedes quieran. Es impresionante. Entonces, porque somos tantos, tantos, que claro, en las estadísticas, yo diría que el percentil en donde estaríamos nosotros, o sea, nosotros todos, porque estoy viendo que ustedes están en ese... Como pueblo, como nación. No, no, nosotros los que estamos aquí sentaditos estamos nada más en el 10% de la población en el país. ¿Por qué? Porque los medios electrónicos nos han hecho medios flojitos para la letra escrita, ¿sí? Claro, hay programas buenísimos, claro, del Politécnico, de la UNAM, de la CEP, de lo que ustedes quieran, que lo fomentan, fomentan que leamos y no seamos flojos. Tú señalaste Harry Potter. Harry Potter es una maravilla lo que desarrolló en nuestros niños a nivel mundial por el hábito de la lectura. Por ejemplo, ahora ya a ningún niño le dicen así como bullying, cuatro ojos, ¿no? Porque ahora es como Harry Potter, ¿sí? Ya nomás le falta aquí su cicatriz. Digo, yo lo vi con mis nietos, o sea, yo estoy fascinada, estoy fascinada con todos, porque los que yo pensaba que eran menos lectores, pues ya traen Harry Potter, ya traen este. Y realmente la letra de Harry Potter no es para esas edades, la letra de Harry Potter está hecha para un lector adulto, ¿sí? Y sin embargo, se han interesado tanto que es una maravilla. Sin embargo, ustedes hablan de la comunicación con otros compañeros y hasta de otros países. Ahí sí hay un problema, porque ellos tienen su propio lenguaje y entonces lo ponen abreviado. Y no se fijan mucho en la ortografía ni en la redacción, los jóvenes entre ellos, ¿sí? Si ya a mí me escribe un nieto, pues me tiene que escribir bien. No porque yo no entienda, sino porque lo obligo y le corrijo la ortografía. Le digo, oye, le pusiste B de burro y es B de vaca, por decir. Y así jugando, ¿no? Porque uno juega con los nietos. Con mis hijos nunca lo tuve que hacer, porque gracias a Dios estudiaron en unas escuelas donde eso era muy importante, la ortografía, la redacción y la lectura. Y por eso brillaron, porque ya los traían desde antes, ¿sí? Si no, no hubieran brillado, porque aparte eran muchos, muchos alumnos. Entonces, eso también, yo conozco la secundaria técnica número 14, que está en la esquina del eje, del eje 6. ¿Coyoacán? No, no, no. A dos cuerdas de mi casa. ¿A dos? La enlace o la que toque, ¿no? Porque nos invitan, nos invitan como asociación y uno escoge la escuela, te dejan escogerla y te dan tu gafete, pero tú te vas a la escuela que te quede cerca. Realmente esa escuela es maravillosa. Esa escuela, hay una escuela en la mañana y otra en la tarde con directores separados, ¿no? Y las dos escuelas son muy, muy buenas. O sea, yo lo sé, yo puedo avalar esas escuelas, he hablado con las directoras y sobre todo, yo veo algo maravilloso en esas escuelas técnicas, que los maestros van todos juntos, ¿sí? Van todos juntos para donde sea, ¿sí? Entonces, y los chicos salen muy preparados. Aparte los veo pasar por mi ventana caminando, ¿no? Cuando salen, con su uniforme, porque su uniforme es cafecito, así muy bonito. Y cómo comentan y veo lo que llevan de libros y veo que a veces llevan libros de lectura que han sacado de otros lados, ¿sí? Entonces, yo pienso, bueno, estos chicos, yo pienso, desde pequeños los han ayudado a eso, ¿sí? ¿Y en dónde empezamos desde pequeños? En el hogar. En el hogar. ¿Sí? Porque, ¿quiénes somos los primeros educadores? Nosotros, ¿sí? Somos los padres de familia. Entonces, tú dirías que un aspecto importante, entonces, para ir retomando parte de esta pregunta que nos hacían es ir fomentando la lectura desde el hogar y junto con el hogar los maestros, pero no solamente de forma aislada, sino que los maestros también tienen que, haciendo comunidad educativa, impulsar la lectura en sus alumnos, porque, efectivamente, hoy toca historia, luego será historia dos e historia tres, pero no es solamente decir tienen que buscar el libro, tienen que leerlo, sino que vamos a leerlo, vamos a interiorizarnos, porque lo que hemos visto ahorita en esta primera etapa del programa es que los chicos han tenido o tienen gusto por la lectura, porque tiene que ver con películas, porque tiene que ver con referentes sociales que ellos les, con los cuales se identifican, Harry Potter, Los Juegos del Hambre, en fin, cualquiera de estas series, inclusive Star Wars o en su momento Tiburón, todas estas películas que sacaban sus libros, ¿no? Entonces, este es un punto primero que tenemos que ver. Ahora, decíamos en la siguiente parte, las técnicas para leer, porque ya tienen el gusto, ahora es donde leo, porque yo luego me los encuentro leyendo en el metro, leyendo en un transporte público, en la banca del parque, en casa, ¿cómo recomiendas? ¿Qué debemos de hacer para realmente aprovechar esa lectura? Porque no solamente es leer, igual también el periódico, no solamente es leer por leer, sino cómo lograr que aprendamos mejor, sino de repente vamos a decir hasta la vista se me está acabando por leer. No, primero Dios, a nadie se acaba la vista por leer, porque cuando llegamos a la vista cansada, pues nos vamos poniendo unos lentes, nos los vamos ajustando, ¿o no? Sí. Mi mamá leyó toda la vida, se murió, pero ella sí se ponía los lentes y tejía y todo y tenía que verlo. ¿Qué técnicas nos recomiendas para eso, María Rosa? Yo a los padres de familia, yo pienso que el momento clave es cuando el niño aprende a leer, ese es el momento clave. Y otro horario clave es cuando el niño hace la tarea. A nosotros nos recomendaban, en donde siete de mis hijos estuvieron, porque yo nomás tengo una hija y siete varones, y nos recomendaban primero el espacio, el niño para hacer la tarea necesita un espacio adecuado, o sea, no tiene que ser muy lujoso, ni muy, no más tiene que estar en paz, ¿sí? En paz. al lado de la ventana, que le pusiéramos su agua para que no estuviera dando 20 vueltas, que antes lo dejáramos jugar, porque el niño ya se pasó toda la mañana en la escuela, y come niño, ya es la tarea, no come niño y patea tantito la pelota, a ver qué puedes hacer, porque si no, pues otra vez lo mismo. Bueno, el niño ya una vez en paz, interesado en su tarea, y obviamente leer y en escribir, pues se tiene que sentar en paz, cuando tenemos de todos colores y olores y sabores de edades, pues tenemos que tratar de poner al niño en paz, a pesar de que por acá está el bebé y por acá está el latocito, que hace lo que sea, y pedirle a la abuelita, si también vive con nosotros, que por favor no se le ocurra poner la televisión, porque eso distrae al niño. Entonces, no ruidos, no distracciones. Musiquita tranquila, si quiere, música. En el programa pasado hablábamos de algunas técnicas, a mí para estudiar, nos decía nuestra invitada, la música, recomiendo que sea música clásica, música suave, entonces, no el recodo, no cumbias, no rock and roll, no heavy metal, no el discal. nada de eso. Sobre todo, no, no canciones que te sepas, ¿sí? O sea, de cuentadora con Juanga, ¿no? Ya me pongo a cantar las de Juan Gabriel. Sí, Juanga, pues todos, todos sabemos las canciones de Juanga, ¿o no? Ajá. Bueno, entonces yo... Estás leyendo, ¿eh? Estás leyendo y cantando Juan Gabriel. No puedo, yo no puedo, físicamente no puedo. Es más complicado. Los chicos son terribles, porque yo tengo ahorita un adolescente, el mayor de mi nietos, tiene ahorita 17 años. Por supuesto, está en segundo de prepa, en una prepa del Estado, en el Estado que vive, de este país, es brillante, ese niño siempre fue brillante, y sigue brillante, entonces él, de repente te lo encuentras, le está gritando desde abajo, Rafita a comer. Rafita no oye, porque ¿qué está haciendo? Por un lado la pantalla, y por otro lado las orejas, pero orejas así como él, o sea, de ese tipo, o sea, que no te dejan oír, y menos a la abuela que dice que vengas a comer. pero él está trabajando. No, no, yo no digo que, él está muy bien, pero. Nos está llegando un chat, nos está diciendo que está llegando un chat, vamos a contestar una de las preguntas, ahí mismo, adelante. Claro que sí, bueno, pues aprovechando, y en esta misma línea, porque fíjate que nos comenta ya la técnica 5, y se me hace que viene muy bien a colación, porque dice, ¿cuál sería el tiempo de lectura recomendada para los papás, y cuál el tiempo de lectura recomendado para los hijos? También nos preguntan, bueno, ¿por qué no nos dicen los papás que están presentes, qué libros o qué lecturas recomiendan ellos, en su experiencia propia, obviamente, y final, y ya por último nos dicen, ¿hay una relación entre la edad y el tipo de lectura? Yo regreso contigo, y aquí estoy al pendiente, Polo. Bien, vamos con los papás, ¿qué es lo que nos recomiendan ellos ahorita, don Jesús? ¿Qué nos recomiendan para sus hijos? Bueno, primeramente, lo que es el hábito de la lectura, lo que son los valores, los hábitos, la educación en este caso, obvio, tiene que ser fomentado por los padres, y practicado por los chicos, en todos los contextos en donde se desenvuelvan, en este caso, bueno, en el contexto escolar, pues también se tiene que reforzar, creo que es lo que hacen en las escuelas, reforzar esos valores, buenos hábitos. ¿Cómo de alguna manera el interés se les fomenta a los hijos? Bueno, pues diciéndoles que son libres de elegir, cuando llevamos a la librería, y así yo puedo escoger un libro, como el último, se llama El secreto de 1910, que compré apenas, ya tiene mucho tiempo, de Mendíbil, y es de Historia de México. es una novela, pero en ese mismo trabajo, de elegir, de adulto, también conducir al chico, y mira, esta es la sección, puede llamar la atención algo de aquí, también hay algo de esto, de este lado. ¿De alguna manera hay el gusto personal que ayuda también a inducir un poco con el hijo para la lectura? ¿Por qué les da uno la libertad de elegir? No, es decir, yo nunca le he propuesto a mi hija que se aviente el Quijote, por ejemplo, de alguna manera puedo mal conducirla, ella más adelante, ya actualmente elegirá el Quijote o el mío sí. Sí. bien, este, doña Jessica. Bueno, yo lo que les digo, yo por ejemplo tengo tres hijos, mi hija más chica, la que ahorita está en la secundaria, secundaria, este, a lo que yo a ellos les digo, es algo que les despierte su imaginación, que ellos, este, el simple hecho de leer el título, muchas veces como que les puede provocar impacto en decir, ¿de qué se trata? ¿por qué? y hacerse cuestión en cuanto al título, pero sobre todo que ellos aprendan, o que ellos, este, con lo que están leyendo, yo siempre les digo, bueno, ya lo leíste, ¿qué entendiste? Es muy bueno, para que ellos me entran a una retroalimentación. Claro, en el caso de María de Lourdes, María de Lourdes, ¿qué le recomienda a sus hijos? ¿cómo le ayuda a escoger la bibliografía, los libros a leer para sus hijos? Bueno, yo con mi, con mi niño, a él le gustan mucho los animales, entonces él siempre anda viendo las enciclopedias, y siempre está ahí, mamá que, la araña fulana de tal, que mamá que esto, que los cocodrilos, o sea, a él le encanta todo eso, entonces eso es lo que él lee mucho. Va por biología, va por la vida, y todo eso, eso le encanta muchísimo, y siempre está ahí, donde quiera que vamos está, que una pulga, le saque a un perrito, y que la pulga mamá está dividida por esto, y que la, o sea, siempre me habla de animales, y de animales, siempre todos sus cuadernos están de animales, no hay duda, le podemos regalar un libro sobre ballenas, y luego me dice, oye, ¿te acuerdas cuando me leías los libros? le digo, sí, y tú los leías, y me dice, sí, pero como no sabía leer, yo nada más me los aprendía, de eso no te dabas cuenta, le dije, no, sí me daba cuenta, pero a mí me gustaba, porque yo se lo leía, y luego él se sentaba, abría el libro, y ya según él lo leía, pero pues no era lo que uno le había dicho, entonces él siempre, siempre desde chiquito, siempre ha estado así, y le encanta mucho la geografía. Ah, entonces va por ese ámbito de conocimiento, niña Florencia, ¿cómo le recomienda, qué le recomienda, qué hace para que fomentar la lectura en sus hijos? Pues yo la dejo que escoja lo que ella quiera, porque en realidad, si yo le dijera qué es lo que a mí me gusta, ella siempre me ha preguntado, ¿qué libros has leído? Y la verdad, pues yo leí muchos, yo empecé a leer desde los nueve años, y he leído muchos libros, me gusta, encontré afortunadamente mucha gente que leía, y que me prestaba las colecciones de libros, y cosas así, sin embargo a mi hija, ella ahorita anda en la etapa romántica, pues sí, entonces yo me doy, yo digo pues qué bueno que quiera leer, le va a ayudar para su ortografía, y etcétera, y comprensión de la lectura, y yo la dejo que lea lo que ella considere, mientras no vea yo que sea algo, que se salga de los parámetros, ¿no? Acorre Romeo y Julieta también, en ese momento. Pues ojalá un día de estos lo lea, pero ahorita pues leen lo que hay, como les decía, que el diario de Nick, y que cosas, como mencionaba la mamá, Jessica, que de las cuestiones de las películas, el contexto que están viviendo los jóvenes, pero ahorita la experiencia que ustedes nos han dicho, de cómo ayudar a inducir, con lo que nos decía también la maestra, de estar cerca de una feria, o aunque sea de una librería, cómo ayudar a escoger a los chicos, para que vayan teniendo ese gusto, o el deseo por la lectura. Es que por ejemplo, mi hija, ella ya junta su dinero, y ella me dice, yo quiero comprar este libro. Qué bien. Bueno, sí, y entonces, sí, en el último de los casos, me dice, pues me falta o algo así, pero ella escoge qué libro quiere leer, pues bueno, ya llegará el momento, en que mejore su lectura, y su gusto por los libros, ahorita, pues que lea lo que quiera. Bien, va empezando. Mientras lea. El tiempo para la lectura, Vaya Rosa, ¿cómo es el tiempo para la lectura? ¿Cómo ha tenido la pregunta? Un segundo, para complecer una idea, que se me vino ahorita, nuestros chicos, en la edad de la secundaria, están más interesados, en la vida, en su vida, en su vida personal, en lo que sienten, en su vida emocional, en que si ya me gustó, el copetito de esta niña de acá, ¿sí? En que si sí me vio, ustedes, sobre todo las mujeres, no me dejarán mentir, que yo al menos, en segundo de secundaria, yo iba a una escuela de puras niñas, en esas épocas, estaba perdidamente enamorada, del maestro de historia, obviamente, que aparte tenía, deferencia para que señorita Prada, siéntese aquí adelante, usted pasa la lista, y usted no sé qué, entonces me sentaba enfrente, así, aparte era chiquita, muy chaparita, yo crecí durante la secundaria, entonces, bueno, está uno enamorada del maestro, y quisiera que el maestro, esté enamorada de uno, cosa que, pues, había otras, mucho más desarrolladitas, el maestro se hubiera fijado, en otra de esas, no en mí, claro, yo era una niñita, pero, eso es lo que a uno le interesa, qué te está pasando biológicamente, todos esos cambios, en los que ustedes, deben haber estado muy cerca de sus hijas, porque han sido unas mamás, muy dedicadas, este, y los papás varones, también tienen que estar cerca de sus hijas, fíjense, es muy importante, en esta época, la figura paterna, ¿sí? Entonces, todo eso, es motivación, entonces, es lógico que, yo les puedo decir, que me leía Pérez y Pérez, ahí en la biblioteca de mi abuelo, cosas así, que, o después, sería Corita y Llava, o qué quieran ustedes, ¿no? Este, ¿por qué? Porque eso es lo que a uno le interesa, y aparte, esos libros eran infames, de letra y de colorcito, pero a esa edad no importa, porque uno ve muy bien, claro, ahorita ya, yo creo que ya nos podría leer, ni en maíz, ni en el sol, bueno, entonces, el problema es este, o sea, él tiene que tener interés, todo el aprendizaje, está basado en la motivación, todo, ahora, ¿qué tiempo lee cada niño? Pues, ¿qué creen que cada niño pone sus tiempos? Igual que si yo les pregunto a ustedes, durante su vida cotidiana, ¿se hacen un espacio para leer, aunque sea la última nota del periódico? Pues, yo creo que sí, pero a veces, así como que me voy a echar una hora de leer, yo ayer sí me eché horas y horas por culpa, aquí, del licenciado, porque dije, ¡sas! Entonces, empecé a sacar libros, 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 y claro, mis libros están subrayados, están con estampitas que separan, entonces, eso facilita, ¿verdad? Porque yo soy un maestro, pero, ustedes, también tienen que tener libros, libros, sobre valores, sobre lo que quieren transmitir a sus hijos, como nos decía, este papá de familia, porque eso es lo que queremos transmitirles, y ahora a nuestros, bueno, personas como yo, a mis nietos, ¿sí? Y no está fácil, ¿eh? No está fácil, porque en esta época de tolerancia, yo les puedo dar el ejemplo de ese mismo nieto, que no sé en qué, en qué momento de locura de su vida, lo mandaron a hacer segundo, secundaria aquí a la vuelta, a Nueva Zelanda, o sea, otro mundo, claro, el niño vino con muchas cosas diferentes, aparte, Nueva Zelanda, uno no puede dejar a un niño solo en la casa, si es menor de 14 años, entonces, claro, el niño tenía que ir a cantar al coro, de donde eran miembros los demás de esa, que no me pregunten si era brotista, o sea, porque no me acuerdo, el niño se podía ir solo al cine, siempre y cuando la mamá de esa casa, porque se comprometía a eso, dijera, esta película, sí, y lo hacía, porque allí todo es seguro, el niño iba a una escuela pública, que tiene una superficie de 14 hectáreas, ¿se imaginan si aquí tuviéramos una escuela pública, con una superficie de 14 hectáreas? Porque eso es un rancho, ¿no? O sea, entonces, le pones eso, enfrente, y entonces, claro, si está el abuelo, paterno, porque el materno está en el cielo, este, está viendo la tele, un partido de fútbol, porque se ve todos los partidos de fútbol, y empieza a decirles groserías, a los jugadores, muy, porque tiene puros hombres rodeándolo, entonces, este niño, le dice a su mamá, que no, a su papá, fíjense, es prudente, le dice, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a venir a un partido aquí, si mi tito, no deja de decir, porque está ofendiendo, porque para él es una ofensa, claro, todo lo que dice, porque los llama, pues, homosexuales, con todas las palabras, que nosotros no sabemos, que yo no puedo repetir, entonces, eso le molesta al niño, fíjense, o sea, qué cuidado tenemos que tener, con nuestro niño de secundaria y prepa, él ya tiene un criterio, y no le parece, no le parece el machismo, no le parece, bueno, a mí tampoco, entonces, cómo, cómo tenemos que ver, y lo mismo ese niño, escuro en sus lecturas, claro, ya se ha leído todo Harry Potter, desde, no sé cuándo, creo que empezó a hacer esto de primaria, a leer Harry Potter, y este, y alguien se llevó todos mis Harry Potter, por cierto, que ya no sé ni quién fue, ahorita me acordé, te ponemos dónde están ahí, no, 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 no están ahí, no, ellos tienen los suyos propios, no se me hace que están con otro hijo, sí, sí, y con otros niños, bien, entonces, decíamos, el tiempo para la lectura, es el tiempo que cada uno vaya marcando, mira, en la escuela, lo que pasa, es que en la escuela, los maestros se ponen de repente, ejercicios de lectura en la escuela, hay mecanismos, donde se dice, a veces, dedican toda la hora, y me ha tocado ver casos, que están leyendo, y entran en pánico, algunos chicos, o chicas, porque te ponen de pie a leer, o te pasan al frente a leer, yo era de ellos, me daba un pánico, pero, se me quitó, no, y me convertí en maestros semores, y me dio el gusto por la conducción, o sea, pasé por esa etapa, pero, pero es que le daba a uno el pánico, decían, fulano tal, de pie, hijo de pie, lea, y empezaba, porque estabas distraído, no, déjalo distraído, el temor, porque empezaba uno a tartamudeo, y se convertía uno en la burla de todos los que estaban, no, pero mira, lo que pasa es que cuando nosotros éramos pequeños, bueno, yo soy más grande que tú de edad, por supuesto, cuando yo era pequeña, en la primaria se leía, te voy a decir, ¿cómo? no así de repente, a no ser que fuera la que estuviera distraída, era por filas, o sea, la lectura, porque teníamos nuestro libro de lecturas, lecturas, entonces empezábamos, ¿no? así, 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 tú tenías que seguir la lectura, porque era como por párrafos, lo malo es que si por allá había una pilla, que siempre había una pilla, o un pillo, que se estaba distrayendo con la persiana, con la cortina, o con quien pasaba por el pasillo, entonces la maestra decía, Pepita, síguele, y Pepita, pues, la de atrás le soplaba Pepita, luego, luego, tal hoja, porque Pepita no estaba ni en la hoja, obviamente, y a lo mejor a ti te pasaba eso, no, pero fíjate que no era, no era tanto ese el caso, más bien el caso de que, estás esperando que te toque, y sabes que, que, este, el nervio que todo el mundo puede tener, pero sabes que a lo mejor no eres bueno leyendo, y escuchaste a un chico, a una chica, a un compañero, que lee muy bien, y entonces, el pánico cuando empiezas a leer, y si trastabillas, te conviertes, en, 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 en el motivo de, de burla, bullying diríamos ahora, de tus compañeros, entonces, ya te va a dar miedo leer en público. Para, para que te consueles, y todos los maestros que me estén oyendo, en los cursos que nosotros damos a maestros, en la alianza de maestros, lo primero que hacemos, sin decírselo, ni espantar a nadie, es, aquí están sus notas técnicas, del día de hoy, y como yo no me voy a desgastar leyendo, empecemos, a ver maestros, te empiezo, te empiezo, y allí, de repente te sale una, que, que atorones, que pronunciación, y que todo, eso es, esa sesión, para la siguiente sesión, el, el grupo, ya logró, darle la confianza, a esa persona, ahora realmente no se lee así, por filas, porque ahora todo se hace así, sí, entonces, y aparte todo se hace, tú quieres leer, sí, o tú quieres leer, o tú quieres leer, sí, tú quieres, ahora el niño participa, porque quiere, sí, yo no te obligo a participar, sí, lo mismo, no te pasa en el pizarrón, como antes en matemáticas, que, ahorita, esa operación, o ese problema, como tú decías, está escrito en el pizarrón, o nada más lo oyes leído, o lo ves en tu cuaderno, y pasa ahí a ese planteamiento, claro, hay uno buenísimo, que pasa y lo hace en dos patadas, y hay, y pasa mucho en las escuelas de varones, y ahí hay competencia entre ellos, en las escuelas de mujeres, que ahora ya son pocas, pero hay todavía, las niñas no son tan, o sea, no tenían ese gusto por la matemática, sí por la lectura y no por la matemática, entonces, pues claro, la pobre maestra tenía que saber, voy a pasar primero a la más hábil, pero no para que yo piense que no puedo como ella, sino al revés, y aparte, usaban mucho el monitoreo, o sea, tú que sí sabes, la vas a ayudar a ella, porque ahorita, tú la vas a ayudar en tu lugar, y ya que ella entienda, porque tú le explicaste, porque lo mejor es que te explique un igual, fíjate, un igual, porque tiene tu lenguaje, tiene tu percepción, entonces, ya, cuando el maestro te pasa a hacer el planteamiento en el pizarrón, tú ya puedes, ¿sí? Y ya no tienes miedo, no te tiemblan las piernas, porque, aún así, en exámenes profesionales, hay niñas que llegan, y la falda, les hace así, por debajo de la mesa, la estás viendo, y lo primero que tienes que hacer es tranquilizarla, porque si no, no va a entender nada de lo que le pregunte. Y en pleno examen profesional, léame esto de aquí, y se muere, ya casi por ser profesionista, el tiempo se nos está terminando, ya saben ustedes cómo es este asunto de los programas, que el tiempo es muy corto, y estamos en una plática muy amena, platicando con todos sobre este tema de la lectura, que nos da tiempo para más, y no antes de despedirnos, pedirles a cada uno de nuestros invitados, padres de familia de escuela secundaria técnica número uno, una conclusión, una recomendación rápida, y un saludo también para quienes nos están viendo. Por favor, empezamos con Florencia. Bueno, pues yo siento que hay que darles libertad a los niños, a los jóvenes de sus lecturas, y el tiempo, pues el tiempo ellos se los van marcando, o sea, si les gusta el libro, a veces hasta no quieren ni dormir, por leer, ¿no? Entonces, si está dentro de lo posible, pues que lo hagan, ¿no? Yo siento que ese es más que nada, y pues la recomendación, pues acercarlos a la lectura, pues de la manera más gentil, sin obligarlos, porque si los obligas, ya, eso no funciona. Cerrado ni vuelven a ver los libros. Y bueno, pues los saludos son, pues para la escuela técnica número uno, para todos los que nos están viendo, y pues para mi hija, Luz Graciela, aquí estoy, aunque a ella no le gusta mucho, pero aquí estamos. Qué bien, muchas gracias Florencia. María de Lourdes. Sí, bueno, pues este, yo les voy a decir una técnica que yo tengo, yo junto a tres de mis sobrinos, agarramos los libros, empezamos a leer, yo empiezo a leer la primera parte, y le digo, tú la segunda o tú la tercera, donde se queden así. Entonces, es muy divertido eso, porque luego me dicen, yo, yo, tía, yo, yo, entonces es un principio de que los niños empiezan jugando a leer, y no lo agarran así como de decir, ay, vamos a leer, tía, ay, vamos a esto, no, no, vamos a jugar a leer, vamos a jugar, lo siento, primero tú una parte, tú la segunda, y ya a ver, tú que entendiste de lo que, este, Bered dijo, y tú que entendiste, entonces es un, una buena técnica para jugar, ajá, sí, y lo hacemos jugando, porque, como decía, este, el profesor, o sea, ellos en su casa no lo tienen, entonces van a la casa y ya saben, oye tía, no vamos a jugar ahora, sí, sí, vamos a jugar, a ver, qué quieren, por ejemplo, Pinocho, qué quieren, este, y así empezamos a leer lo que, el libro que ellos quieran, lo dividimos por partes, entonces, a ver, tú, Bered, qué entendiste de Laura, ah, pues, Laura dijo esto, y Bered dijo esto, y así, entonces, para mí, yo siento que es una muy buena técnica eso, y los saludos y pues agradecemos al licenciado Manuel Salgado y al director de la técnica número uno, este, el ingeniero Adrián, pues esos serían mis saludos. Qué bueno, ¿no? Y muy buena técnica, gracias por la recomendación. Jessica, Jessica, ¿qué concluye, qué nos recomienda? Bueno, este, yo, por ejemplo, lo que les puedo decir, que nos interesemos en la lectura, en la lectura que nuestros hijos tienen, que nos involucremos con ellos, por ejemplo, a mí me dijeron acerca de una técnica, que yo tengo a mis tres hijos, me pongo, este, nos ponemos a leer, ¿para qué? Para la adicción, para, nos ponemos nerviosos, incluso yo, tartamudeamos, pero ya entre nosotros cuatro, se puede decir que ya empezamos a decirlo, y va, va, corriendo, y empezamos la adicción, y el entendimiento por la lectura. Entonces, este, bueno, esa sería una, una, una técnica que yo les puedo decir. Un saludo a todos. Un saludo allá a todos, ahí, este, a, este, a, su hijo, su hija. A mi hija, mi hija Angélica, está en segundo año. Pues un saludo, perfecto, muchas gracias. Don Jesús. Bueno, yo, yo he manejado hace mucho tiempo, yo creo que me educaron de esa forma, la máxima es, la madre educa, el padre forma, el maestro instruye. el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo y el modelo a seguir surgen de casa, eso es bien importante, y en la escuela y en los demás contextos, contextos, perdón, en donde el hijo se desenvuelva, bueno, pues ahí, este, tiene que adaptarse, pero además, el maestro instruye y, y de alguna manera fortalece todos esos valores y buenos hábitos. En la casa se construye el proyecto de vida personal y la lectura, que nos brinda una calidad de pensamiento y de ideas muy buena, pero es personal, la lectura es una herramienta indispensable y siempre se va a utilizar y tenemos que conducirles e instruirles acerca de que, en todos los ámbitos, hablando del contexto escolar, desde la primaria que inician con sus primeras letras hasta la maestría, doctorado, lo que ellos quieran, es un proyecto personal, siempre tenemos que fomentarles que esa herramienta de la lectura es fundamental para que puedan tener, no solamente otra visión y conocer otros espacios, sino también el lenguaje, el lenguaje es muy importante y van a tener otra manera de percibir las cosas y otra manera de comunicarlas, entonces, esa es mi máxima y es cuanto, muchas gracias. Gracias, don Jesús, un saludo que quiera mandar a su hija y a la secundaria. Pues, Viris, tienes un proyecto, te mando un abrazo y un beso, tú sabes que estamos como padres apoyándote y sigue adelante, siempre me gusta contigo. Muchas gracias, gracias a ustedes papás de la secundaria técnica número uno que nos han acompañado y maestra María Rosa Prada, le agradecemos muchísimo a María Rosa que nos haya acompañado, que nos haya dado todos sus consejos, su experiencia, algunos de sus vivencias para terminar en esta sesión María Rosa. Bueno, yo nada más agradezco tu invitación, porque ya me habías invitado otras veces, por eso ya estamos tuteando y agradezco desde mi institución, Alianza de Maestros, esta oportunidad que nos das y desde aquí a todos los maestros de las secundarias técnicas, que realmente son unos luchadores por la educación, los felicito, felicito a los directores, felicito sus instalaciones, en qué estado las tiene, y la acogida que nos han dado, y cuando necesiten cursos de Alianza de Maestros, pues recuerden a nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, yo quiero terminar diciéndoles que el mejor libro es el que se abre con gran expectativa y se cierra con gran provecho, así es que, muchísimas gracias por su atención, esto es Papás Participando, yo soy Leopoldo Brito y los espero en la próxima emisión de Papás Participando. Muchas gracias, un saludo a todos. ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¡Escuelas secundarias técnicas! ¡Por la superación de México! ¡México, México! ¡México, México, México!